bienvenidos amigos del canal bueno todavía me estoy riendo sinceramente este hombre no sé realmente cuando él quieren cuando él quiere porque hay veces que ya sabéis que se enfada con los reporteros no el hombre pues tendrá sus razones pues digamos que no se toma bien que le pregunten sobre su vida y sobre todo cuando lo está pasando mal pues es como que pasa de 0 a 100 en un momento no pero sinceramente yo no me esperaba este show que ha hecho ahí mirando la cámara se pone de pie y bueno que le diría a maría el don no le preguntan a rosa porque por lo visto para ponerlos en contexto ya había dicho que él sabe por fin se ha dado cuenta que ella no quiere con él ya no quiere nada con él pero él va a intentar reconquistarla él sigue queriendo estar con ella porque él está enamorado vale claro esto lo que vemos diciendo hace mucho tiempo no va a hablar de todo yo sabía que de anna maría el don no iba a atreverse a dar nada porque está enamorada a las trancas de ella y no va a decir nada en su contra otra cosa es que dentro de tres meses cuando el hombre ya vea toda la traya que le ha dado y se desenamora un poco digámoslo así por llamarlo de alguna manera para lo mejor habla en otros términos pero bueno en un principio decir lo que me ha hecho muchísimas gracias decir que eso de levantarse y decir no no que es que le tengo que decir algo que esto lo soluciona todo y la solución para todos los problemas es que mi segmento había está bien para buscar una niña por cierto mandándole besitos a una cámara que no era su cámara pero bueno él a lo suyo no sabe todavía está a altura con las veces que ha ido a una entrevista en televisión que el piloto rojo es el que manda y ana rosa me andose de risa estaba diciendo esto está pasando de verdad esto es uno de los momentazos que me van a poner cuando yo me jubile o me pase algo cuando yo me jubile me van a poner este extracto de este señor tan popular tan conocido tan que se levanta y le pide le intenta convencer a su mujer para que bueno vamos a por la niña si tú tranquilo ortega ella va a ir a por la niña si es que ella va a ir a por la niña que aparte ya tiene una por cierto ella ya tiene una pero bueno que siquiera otra niña va a ir a por la niña pero no contigo contigo no contigo no date cuenta ya deja de arrastrarte sinceramente yo creo que necesitamos a gloria camila gloria camila yo sé que mucha gente quiere que ganes el programa pero por tu padre sal ya sal ya menos mal que van a cancelar ya el reality están ahí expulsando a dos por semana se están barajando la posibilidad de que sean tres o cuatro por semana y que acabe ya el reality porque vaya tela de verdad necesitas que salga ya porque tu padre cuando vea los vídeos tu padre las dos o tres altercados que ha tenido mandando a parla a toquisqui ese además de querer pegarle a bilés y a otro reportero y luego te vea ofreciéndole el semino anamaría el don gloria camila se va a poner la mano en la cabeza va a decir pero dios mío papá que estás haciendo que es de tu vida si yo te dejé calma y todo la última semana por favor bueno para mí ha sido un poco un poco un show no sinceramente el hombre ya no están más mayor más mayor mentalmente me parece a mí que físicamente que que sí que está mal y tal pero me parece más mayor mentalmente como no sé como si tuviera 90 años cuando habla sinceramente este hombre con todo mi respeto pero me da a mí la sensación de que este hombre no mide bien ya poniéndome más serio no mide bien porque tú puedes estar enamorado pero de verdad hacer el tonto que es lo que a mí me parece que ha hecho en televisión yo creo que ahí se ha ido se le ha ido un poco es decir no te arrastre o sea tu mujer por llamarla de alguna manera porque tu mujer lleva seis meses dándote por todos lados a ti a tu hija o sea para mí imperdonable que yo puedo estar enamorado todo lo que tú quieras pero a mi hija no la pisotea nadie ni a mi hijo ni a jose fernando el feo que también le hizo que no de no creerlo no no a mí no me han invitado que hace falta que a ti te invite a alguien a ver al hijo de tu pareja que lo conociste con 18 19 años prácticamente un chavalito un niño estoy flipando sinceramente estoy flipando que nada desearle suerte a ortega cano pero creo que no que no si va a tener otro hijo y otra niña seguramente pero no contigo desgraciadamente para tus intereses y nada que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo de otros comentarios